Los beneficios de su resurrección Porque hay beneficios en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y a mí me gustaría que lo tuviéramos siempre presente, que lo recordáramos siempre Que valoráramos la importancia que tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo Y uno de los beneficios que tiene la resurrección de nuestro Señor Es que esto viene o esto significa que gracias a que Él resucitó Usted y yo somos justificados ante Dios Somos justificados ante Dios El escritor a los romanos en el capítulo 4 versículo 25 Donde se habla de Jesús Dice el cual fue entregado Hablando de Jesús, el cual fue entregado Por nuestras transgresiones Jesús fue llevado a la cruz No por sus pecados porque no tenía pecado Jesús fue llevado a la cruz por tu pecado El justo por nosotros que somos injustos Y el escritor a los romanos dice El cual fue entregado por nuestras transgresiones Y miren lo que dice después Y resucitado ¿Para qué? Para nuestra justificación En otras palabras Usted y yo No éramos justos delante de Dios Pero cuando Jesús va a la cruz Y paga el precio Por nuestros pecados Y muere en esa cruz Y luego resucita En ese instante Usted y yo Hemos sido justificados Delante del Padre Antes de esto El Padre nos había dado la espalda Antes de esto Nuestros pecados Estaban haciendo una Gran y enorme división Entre Dios Y nosotros Antes de esto El Padre no nos quería ver Habíamos lastimado su corazón Le habíamos ofendido Habíamos transgredido Sus mandamientos Y sus leyes Y el Padre estaba molesto Contigo Y conmigo Y aunque Él no lo quería así Estábamos sin ninguna Esperanza Y no podíamos Acercarnos a Él Porque nuestro pecado Levanta una enorme barrera Entre Dios Y nosotros No que Dios No quisiera Tener comunión Con nosotros Es lo que Él quería Es lo que Él quiso Para nosotros Sin embargo Tu pecado Tu adulterio Tu adulterio Tu fornicación Tu idolatría Tu hechicería Tu odio Tu rencor Tu envidia Tus conflictos Y también Los míos Hicieron que Dios Nos diera Nos diera La espalda Y no quisiera Vernos Y en esa situación Tú y yo No teníamos Ninguna Esperanza Estábamos Totalmente Perdidos ¿Por qué? Porque por causa De nuestros Pecados Estábamos Separados De Dios ¿Lo entiendes? Y la Biblia Dice que Por cuanto Todos Pecamos Estamos Destituidos Este cáncer Llamado Pecado En la sociedad Estaba Haciendo Que nuestro Padre Se alejara De nosotros Nos estaba Separando De Dios Y en nuestros Pecados Entonces Éramos Incapaces De poder Tener Una relación Con Él Y aunque Quisiéramos Hablar Con Él Nos daba La espalda Tu pecado Mi pecado No Permitía Que pudiésemos Acercarnos A Él Romanos Capítulo 6 Verso 23 Dice Porque La paga Del pecado Es muerte Y habla Primero De una muerte En cuanto A una Relación Con Dios En cuanto A una Unidad Con Dios No podíamos Acercarnos A Él Nuestras Transgresiones Nos habían Alejado Él No se Alejó De mí Mi pecado Hizo O levantó Una barrera De tal manera Que no me podía Yo comunicar Con Él Por eso Romanos Lo expresa Así Que la paga Del pecado Es muerte Una muerte Espiritual No teníamos Comunión Con Dios No había La manera De acercarnos A Él Reitero Tú y yo Estábamos Sin esperanza Alguna Y aunque El infierno No fue Preparado Para nosotros Nuestros Pecados Nos estaban Llevando Ahí Isaías 59 2 Dice Pero nuestras Iniquidades Han hecho División Entre vosotros Y vuestro Dios Nuestros Que Nuestros Pecados Cuando Tú Pecas Ante los Ojos De Dios Inmediatamente Dios Te da La espalda Tu pecado Te va Alejando Más Y más Y más De Dios Y el pecado Trae como Resultado Tragedias A nuestra Vida Muerte Espiritual Y después De la Muerte Espiritual Trae Como Consecuencia Muchos Otros Conflictos A nuestra Vida Dijo El profeta Vuestras Iniquidades Han Hecho División Entre Vosotros Y Vuestro Dios Y Vuestros Pecados Han Hecho Ocultar De vosotros Su Rostro Para Que Para No Oír Si Practicamos El pecado Dios Se Voltea Y con Un profundo Dolor En su Corazón No Quiere Vernos No Quiere Oírnos No Importa Que Asistas A la Iglesia No Importa Que Traigas Tus Ofrendas Y Tus Diezmos A la Alfolí No Importa Que Seas Buena Persona Si Practicas El Pecado Lastimas El Corazón De Dios Haces Tú Que El Rostro De Dios Se Voltee E Impide Que Él Puede Escuchar Tu Plegaria Tu Necesidad Ahora A Través De La Resurrección De Cristo Tú Tú y Yo Hemos Sido Justificados Por 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 Medio De Nuestra Fe Si Hemos Creído En Él Si Le Hemos Invitado Para Que Sea Nuestro Señor Nuestro Señor Y Y Nuestro Señor Quiere Quiere decir Que Él Dirige Nuestra Vida Le Hemos Invitado Para Que Sea Nuestro Salvador Y Por Todos Los Medios Posibles Tú Intentas Agradarlo Entonces Tú Has Sido Justificado Y Sabes Qué Significa Esto Que Cuando Cristo Jesús Va A la Cruz Y Muere En Ella Le Está Diciendo Al Padre Padre He Pagado El Precio De La Redención Del Mundo El Precio Que Tú Exiges Lo He Pagado Porque Yo Sé Padre Que Tú Eres Santo Sin Derramamiento De Sangre No Hay Remisión De Pecado Era Necesario Un Derramamiento De Sangre Y El Padre Platí El Hijo Platica Con El Padre Y Le Dice Padre Aquí Está Mi Vida La Pongo En Rescate De La Humanidad De Tal Manera Amo Dios Al Mundo Que Ha Dado A Su Hijo Unigénito Aquí Está Mi Sangre Derramada Pero El Padre Ahora Tenía Que Determinar Si Aceptaba El Sacrificio O No Lo Aceptaba Porque La En La Simbología De Ofrecer Sacrificio Los Sacerdotes Determinaban Si El Cordero Era Aceptado O No Aceptado Y Ahora El Padre Tenía Que Determinar Si El Sacrificio Que Jesús Hizo En La Cruz Del Calvario Era Aceptado Por Él Acallaba La Ira De Dios O No Y En El Momento Que Jesús Resucita En Ese Momento El Padre Nos Está Diciendo Que Él Acepta El Sacrificio De Su Hijo Y En Ese Momento Tú Y Yo Hemos Sido Justificados Ante El Padre Dale Un Fuerte Aplauso Ahora El Padre Ya No Está Viendo Que Eres Un Idólatra O Un Hechicero O Un Brujo O Un Mentiroso No Ahora Te Está Viendo A Través De Los Méritos Que Cristo Logró En La Cruz Del Calvario Y Si Tú Le Aceptas Le Recibes Y Vives Como Él Quiere Que Tú Y Yo Vivamos Entonces Eres Hecho Justo Delante Del Señor Eso es Lindo No Crees Porque Ya No Nos Ve Directamente A Nosotros Porque Por Más Bien Que Tú Y Yo Nos Portemos Nunca Nunca Daremos La Medida Del Barón Perfecto Si no Es a Través Del Sacrificio Expiatorio De Nuestro Señor Jesucristo Pero La Biblia Dice Que En su Resurrección Hemos 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 Sido Recibir Recibir Me A Mi Y Es Obedecerme A Mi Mírame A Mi Padre Aleluya Eso es Lindo Ese es Un Beneficio Del Que Cristo Haya Resucitado Porque Pablo Le dice A los Efesios Que Nosotros Éramos Por naturaleza Hijos De Ira Éramos Personas Inclinadas Al Mal No Teníamos Entonces Ninguna Esperanza Pero Cuando Cristo Va A la Cruz Derrama Su Sangre Paga El Precio Llega Ante La Presencia Del Señor Porque Resucita El Padre Le dice Aprobado Tu Sacrificio La Obra Redentora Es Consumada Oh Que Hermoso Es Eso Porque Imagínate Por unos Instantes Si no Tuviéramos Un Salvador Que Nos Rescatara Que Nos Sacara De Esta Situación Entonces No Podríamos Alcanzar La Oportunidad De Tener Una Relación Con Dios Pero Cuando Cristo Resucita Un Puente Se Establece Entre Dios El Creador Y Su Creación Y Ahora Podemos Allegarnos Al Padre Antes No Lo Podíamos Hacer No Había La Manera De Allegarnos A Él Pero Cuando Cristo Resucita En Ese Instante El Puente Es Establecido Y Nosotros Podemos Allegarnos A Él Cuando Cristo Jesús Muere En La Cruz Lo Que Él Hizo Fue Tomar Nuestro Castigo Tu Castigo Y Mi Castigo Para Que Pudiésemos Tú y Yo Ser Justificados Delante Del Padre Su Resurrección Confirma Entonces Que Dios Aceptó El Sacrificio De Su Hijo Por Nuestros Pecados Y Al Aceptar Su Sacrificio Ahora Nosotros Tenemos Acceso A Una Relación Con Él Entiendes Eso Tenemos Acceso Wow Tú y Yo Podemos Allegarnos Al Padre Antes El Padre No Quería Saber Nada De Ti Te Dio La Espalda Y Lo Merecías En Serio Lo Merecías Y Lo Merecía Yo También Lo Merecíamos Pero Cuando Jesús Resucita Padre Que Más Falta Hace No Hijo No Hace Falta Nada Entonces La Humanidad Puede Acercarse A Ti Claro Que Si Puede Acercarse A mí Y Dale Las Buenas Novas A la Humanidad Ve Y Dile Que Ya Se Pueden Acercar A A A Través De Tu Sacrificio Y Por Eso El Escritor A Los Hebreos En El Capítulo Cuatro Verso Catorce Quince Y Dieciséis Escucha Esto Dice Por Tanto Teniendo Un Gran Sumo Sacerdote Que Traspasó Los Cielos Los Traspasó Salió De La Tumba Primer Cielo Segundo Cielo Tercer Cielo Teniendo Un Sumo Sacerdote Que Traspasó Los Cielos Jesús El Hijo De Dios Dice Retengamos Nuestra Profesión Porque Ya No Tenemos Un Sumo Sacerdote Que No Se Pueda Compadecer De Nuestras Debilidades Sino Uno Que Fue Tentado En Todo Según Nuestra Semejanza Pero Sin Pecado Y el Verso 16 Esto Tenemos Que Hacerlo Nuestro Iglesia El El Verso 16 Dice Acerquémonos No Lo Podíamos Hacer Lo Entiendes Pero El Momento En Que Cristo Resucita Ahora Si Lo Podemos Hacer Dice Acerquémonos Pues Confiadamente Al Trono De la Gracia Para Alcanzar Misericordia Y Gracia Para Lo Oportuno Socorro Pastor Soy Un Adúltero Acércate Confiadamente No Creo Que Me Perdone Asesinado Acércate Confiadamente No Creo Que Me Reciba He Sido Bien Malo Caramba No Sabes Que El Sacrificio De Jesús Y La Resurrección De Él Te Han Justificado Ante El Padre Y Ahora Puedes Acercarte A Él Confiadamente Pero Es Que Soy Bien Malo No Hay Pecado Que La Sangre De Cristo No Limpie No Hay Pecado Que La Sangre De Mi Señor No Purifique Pero Es Que Hay Un Odio En Mi Corazón Con Mayor Razón Acércate Confiadamente A Él Es Que Estoy Sumergido En Una Depresión Acércate A Él Caray Es Que Las Cosas No Funcionan Señor Por Más Que Lo Intento Es Que No Te Has Acercado A Él Es Que No Lo Has Hecho Él Te Dice No Yo Él Te Dice En Su Palabra Acerquémonos Confiadamente Al Trono De La Gracia Para Que Para Alcanzar Misericordia No No Sé Qué Sería De Mi Si Su Misericordia No Estuviera En Mi Vida En Serio Es Su Misericordia La Que Me Sostiene Su Misericordia La Que Me Ayuda A Seguir Adelante Su Misericordia La Que Me Levanta Es Su Misericordia La Que Me Perdona Es Su Misericordia Es Su Misericordia Es Su Misericordia Es Su Misericordia Yo Solo Me Acerco A Él Y Creo En Su Misericordia Pero Recuerda Esto Gracias A través De Su Resurrección Que Hemos Sido Justificados La Resurrección De Cristo Significa Que Tú Y Yo Estamos Unidos A Él Nos Nos Unido A Él Si Le Hemos Creído De Corazón Pablo Le Escribe A la Iglesia En Corintio En Su Segunda Carta En El Capítulo 4 Versículo 14 Y Les Dice Sabiendo Que El Resucitó Al Señor Jesús A Nosotros También Nos Resucitará Con Jesús ¿Por qué? Porque Estamos Unidos A Él Y Si El Padre Le Resucitó A Él El Día Que Nos Toque A Nosotros A Nosotros También Nos Va Resucitar Y Lo Maravilloso Que Lo Hará Con Un Cuerpo Glorificado La Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Viene A Probar Que Nuestro Evangelio Es Verdadero Y Eso Es Importante La Resurrección De Jesús Viene A Probar Que Nuestro Evangelio Es Verdadero El Hecho De Que Jesús Vive Hoy Significa Que Él Es Poderoso Para Seguir Salvando Y Perdonando Y Justificando El Día De Hoy Pablo Le Escribe A La Iglesia En Corintios En Su Primera Carta En El Capítulo 15 En Los Versos 14 17 19 Y 20 Y Pablo Dice Y si Cristo No Resucitó Vana Es Entonces Nuestra Predicación En Otras Palabras Si Cristo No Resucitó Señores Nuestro Evangelio No Es Verdadero Y Sigue Diciendo Pablo Entonces Si Cristo No Resucitó Vana Es Nuestra Fe En Otras Palabras Señores Si Cristo No Resucitó Nuestro Evangelio No Es Poderoso No Puede Salvar No Puede Cambiar No Puede Transformar No Puede Regenerar No Puede Liberar No Puede Sanar Nuestro Evangelio No Tiene Poder Pero es Una Retórica Que le Hace El Apóstol Pablo La Iglesia De Corinto Porque Había Algunos Que Decían Que Que No Existía La Resurrección De Los Muertos Y En El Verso 17 Dice Y Si Cristo No Resucitó Vuestra Fe Es Vana Aún Están En Vuestros Pecados Si En Esta Vida Somos Si En Esta Vida Solamente Esperamos En Cristo Somos Los Más Dignos De Con Misericordia De Todos Los Hombres Señores Pobrecito De Nosotros Nuestro Evangelio No Es Verdadero Y Nuestro Evangelio No Es Poderoso Si Cristo No Resucitó Entonces Él No Puede Salvar A Nadie Y Somos Más Dignos De Con Misericordia Pero Buenas Noticias Estas Versículo 20 Más Ahora Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Y Si Cristo Ha Resucitado De Los Muertos Entonces Nuestro Evangelio Es Verdadero Y Si Es Verdadero Entonces Yo Puedo Predicarlo Puedo Anunciarlo Puedo Decirle A la Gente Cristo Salva Cristo Perdona Cristo Cambia Cristo Libera Y Si Cristo Ha Resucitado Entonces Nuestro Evangelio Es Poderoso Cristo Vendrá Por Nosotros Cristo Sana Cristo Libera Señores Cristo Rompe Las Cadenas Y Las Ataduras Demoríacas Porque Porque Nuestro Evangelio Es Poderoso Es Poderoso Y ese es el resultado Entonces De la resurrección De nuestro Señor Jesucristo Por eso El apóstol Pablo Explica Que la Resurrección No es Solo Una Parte Fundamental Del Evangelio Su Resurrección No es Una Parte Fundamental Del Evangelio Va Más Allá Es Como Es Como El Pegamento Que Sostiene Cada Parte Del Evangelio Su Resurrección Nace Del Evangelio Un Evangelio Completo Su Resurrección Sin la Resurrección De nuestro Señor No Tendríamos Ninguna Esperanza Pero Cristo Ha Resucitado Y ahora Tenemos La Esperanza Del Perdón Amigo Que Me Escuchas Hay Perdón Para Tu Vida No Importa Hasta Donde Hayas Caído No Importa Lo Que Hayas Hecho No Importa Qué Tipo De Pecado Hayas Cometido Hay Esperanza Para Ti Hay Esperanza Para Que Tus Pecados Sean Perdonados Hay Esperanza De Una Vida Eterna Y Lo Único Que Tienes Que Hacer Es Acercarte A Él Al Resucitado Al Que Resucitó Es Lo Único Que Tienes Que Hacer No Sabes Qué Hacer Con Tu Vida Tráela Cristo Él Cambió La Mía Él Sostiene La Mía Él Me Da Esperanza Día A Día Ven A Él Otro De Los Beneficios De La Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo Es Que Gracias A Eso Él Trajo El Derramamiento De Su Espíritu Santo En Nuestros Corazones En Los Corazones De Aquellos Que Hemos Creído En Él Si Gracias A Su Resurrección El Ministerio Terrenal De Cristo Continúa Sigue Adelante El Día De Hoy A Través De Su Iglesia Una Iglesia En La Cual Creen El Bautismo Del Espíritu Santo Y Permite Que Su Iglesia Sean Llenos De Se Poder Su Resurrección Trajo El Derramamiento Del Espíritu Santo Y A Través De Esto Cristo Jesús Ayuda A Su Iglesia Por Medio Del Espíritu Santo Dándonos A Nosotros Fuerza Convicción Dándonos Dirección Para Poder Vivir Una Vida Que Pueda Agradarle A Él Y Solamente A Él Dice Libro De Los Hechos Hablando Del Derramamiento Del Espíritu Santo El Día Del Pentecostés Capítulo 2 Versículo 32 Y 33 A Este Jesús Resucitó Dios De Los Cuales Todos Nosotros Somos Testigos Así Así Que Exaltado Por La Diestra De Dios Y Habiendo Recibido Del Padre La Promesa Del Espíritu Santo A Este Que Resucitó Dios Este Ha Derramado Esto Que Vosotros Ven Y Escuchan Y Que Era Lo Que Veían Y Escuchaban El Derramamiento Del Espíritu Santo Pensemos Por Unos Instantes El Evangelio De Juan En El Capítulo 16 Verso 7 Dijo Jesús Os Conviene Que Yo Me Vaya Porque Si No Me Fuere El Consolador El Espíritu Santo No Vendrá A Vosotros Mas Si Me Fuere Os Lo Enviaré Necesito Irme Piensa Jesús Muere Es Sepultado Y La Muerte Lo Retiene En La Tumba No Puede Salir No Puede Ir Al Padre Y Como No Puede Ir Al Padre No Puede Enviar La Promesa Estás Conmigo Entonces El Derramamiento Del Espíritu Santo No Sería Efectivo Sin La Resurrección De Jesús Él Él Lo Dijo Me Tengo Que Ir Cuando Yo Chegue Allá No Quedarán Huérfanos Enviaré La Promesa De Mi Padre La Cual Estará Con Vosotros Todos Los Días Y No Dejará Huérfanos Pero Supongamos Entonces Que Cristo No Resucitó Porque La Muerte Es Demasiado Poderosa Para Nuestro Cristo Y Lo Retiene En La Tumba Y No Puede Llegar Pero Mi Cristo Ha Resucitado Mi Cristo Resucitó Y Dijo Con Permiso Pasó El Primer Cielo El Segundo Cielo El Tercer Cielo Padre Acabo De Llegar Y Como Acabo De Llegar Yo Le Hice Una Promesa A Mis Hijos Ahora Envía Al Espíritu Santo Dale Un Fuerte 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 Aplauso Al Señor Wow Mugre Diablo No Puedes Detener Esa Unción Que Desciende Del Cielo Porque El Cristo Lo Prometió La Iglesia Lo Creyó La Iglesia Lo Recibió Y Ahora Queremos Caminar Llenos De Esa Unción Su Resurrección Nos Trae El Bautismo La Llenura La Resurrección De Cristo Jesús Nos Da Una Esperanza Viva Como Cristianos Tenemos Una Grandiosa Esperanza Porque Nuestros Pecados Han Sido Borrados Y Porque Hemos Sido Justificados Delante De Dios Y Porque Hemos Sido Llenos Del Poder De Su Espíritu Santo Hemos Pasado De Ser Enemigos De Dios Hacer Hijos Perdonados Por Dios Con Una Herencia Eterna Que Nadie Nos Puede Quitar Siempre Y Cuando Caminemos Derecho Con El Señor Amén Y Yo Creo Que No Hay Mejor Noticia Que Esta Que Tenemos Una Esperanza Viva Dice Pedro En su Primera Carta Capítulo Uno Verso Tres Y Verso Cuatro Bendito El Dios Y Padre De Nuestro Señor Jesucristo Que Según Su Gran Misericordia Eso Toca Mi Corazón Es Su Gran Misericordia No Hay Nada Que Tú Y Yo Podamos Hacer Por Méritos Propios Nada Tú Y Yo No Merecemos Absolutamente Nada De Él Olvídate Si Tú Crees Que Eres Muy Bueno No 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 Olvídate Estás Equivocado Si Tú Crees Que Merece Su Gracias No No Olvídate No Lo Merecemos Por eso Toca Mi Corazón Es Que Según Su Gran Misericordia Nos Hizo Renacer Para Una Esperanza Viva No La Teníamos Y Lo Que Dice Por La Resurrección De Jesucristo De Los Muertos Si Cristo No Hubiese Resucitado No Hubiésemos Tenido Ninguna Esperanza Y Sigue Diciendo El Cuatro Para Una Herencia Incorruptible Que No Se Pervierte Incontaminada Inmarcesible Que No Se Marchita Reservada En Los Cielos Para Nosotros Esto Es Nuestra Esperanza Gracias A la Resurrección De Nuestro Señor Jesucristo La Resurrección De Cristo Jesús Significa Que Resucitaremos Igual Que Él Oh Aleluya Oye Si Si te Da Mucho Gusto Vivir Esta Vida Aquí En La Tierra Y Disfrutar De Tus Amigos De Tus Padres Disfrutar De Las Bendiciones Que Dios Te Te Da Disfrutar De Tus Seres Queridos De Ver A Tus Hijos Crecer Casarse Formar Su Propio Hogar Tener Sus Propios Hijos Los Ves Y Lo Disfrutas Y Le Dices Al Padre Gracias Gracias Por Lo Que Has Hecho Conmigo Y Para Mí Y Para Mis Hijos Y Ves Crecer A Tus Hijos Y Ves Que Se Enamoran Y Que De Repente Sufren Decepciones Pero Luego Los Ves Felices Y Se Casan Te Sientes El Más Dichoso La Más Dichosa Y Estás Feliz De Vivir En Esta Vida Te Imaginas El Día Que Lleguemos Ante Su Presencia Nada De Esto Se Comparará Porque Resucitaremos Al Igual Que Él Cristo Es Las Primicias De La Resurrección De La Muerte Y Su Resurrección Es El Precursor A La Resurrección Que Todos Los Creyentes Tarde Que Temprano Vamos A Experimentar Los Cristianos Disfrutaremos La Vida Resucitada Igual Que Cristo Con Cuerpos Glorificados Con Cuerpos Glorificados Pablo Escribe A La Iglesia De Corintios En Su Primera Carta Capítulo 15 Verso 42 Al 44 Y Dice Así También Es La Resurrección De Los Muertos Así También Es Nuestra Resurrección Se siembra En Corrupción Resucitará En Incorrupción Se siembra En Deshonra Resucitará En Gloria Se siembra En Debilidad Resucitará En Poder Se siembra En Cuerpo Animal O sea En Cuerpo Natural Se siembra En Este Cuerpo Resucitaremos En Un Cuerpo Espiritual Y Eso Gracias A La Resurrección De Jesús En Esta Vida Sufrimos Dolores En Esta Vida Sufrimos Enfermedades Decepciones Tristezas Angustias Pero En La Vida Venidera No Sufriremos Nada De Esto Sino Que Disfrutaremos Esos Cuerpos Tan Perfectos Que Por Siempre Hemos Deseado Y Que A veces Los Cuidamos Y A veces No Esto Estas Cosas Y Muchas Más Nos Trae Consigo La Resurrección De Nuestro Señor Jesús Y En La Medida En Que Lo Recordemos Siempre Día Con Día Estaremos Más Fortalecidos Día Día Día